...que este lugar no se haya venido abajo. ...que este lugar no se haya venido. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Detente ahí. Tranquila. Calma. No soy parte de la Trinidad. ¿Por qué deberíamos creerte? Escapé con uno de los suyos. Un hombre llamado Jacob. ¿Dónde está ahora? Estábamos juntos, pero nos separamos en las minas. ¿Lo mató? No, 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 no. Jacob jamás confiaría en una extraña. Escúchenme. No soy su enemiga. Te advertí. Debías irte. ¡Sofía! ¡Basta! ¡Padre! ¡Padre! Creí que te había perdido. Me alegra que lograra salir. Disculpa, Sofía. Es precavida. Habría hecho lo mismo en su lugar. ¿Qué descubriste? La Trinidad se acerca, agrupada. Debemos prepararnos. ¿Y ella? Es una amiga. Doy mi palabra. No dañará a nadie. Estas ruinas. Estamos cerca de la ciudad del profeta. Vamos. No tenemos tiempo. Preparen los depósitos de armas y protejan los resguardos. Vayan. Llegarán pronto. Nos superan en número. Los niños y los ancianos son vulnerables. Ve. Llévalos a las catacumbas. Enciendan el fuego. Alertemos al valle. Increíble. Increíble. Sofía, reúne a los guerreros. Te veo en la aldea superior. No desaparezcas de nuevo, padre. Hay mucho que hacer. Si tuviéramos más tiempo. Después. Haré lo que pueda para ayudar. Tú, vea la radio bien. Enciende el ruido. Tenemos que enviar una última transmisión. Con nosotros. Este jarrón debió ser hermoso en el pasado. Pero alguien le hizo algunos agujeros y lo llenó de tierra. Lo habrán usado para plantar semillas. Si me pusieron bien, haré lo que pueda. Ustedes dos, necesito ojos por todo el valle. Diríjanse a los acantilados y vigilen. Quiero saber el momento en el que vean sus helicópteros. Sí, por supuesto. Si vemos algo, haremos sonar los cuernos. Vayan. Hola. ¿Cómo encontraste este lugar? ¿Qué te trajo aquí? Tenemos que mantenerlos alejados de la torre de la Acrópolis. Sin importar qué. Enviaremos a las familias a las... La guerra se acerca. Debemos prepararnos. ...en este lado del valle. Jacob y los suyos son resistentes. Lo reconozco. La Trinidad se acerca. Su pueblo podría necesitar mi ayuda. Y este atlas del mural, si de verdad es algún tipo de mapa de las ruinas, tendré que encontrarlo antes que Ana. Si no lo hago, todas estas muertes habrán sido en vano. Y no puedo tenerlas en mi conciencia. No puedo tenerlas en mi conciencia. No puedo tenerlos. No puedo tenerlas en mi conciencia. ¡Suscríbete! Y ya es el libro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La campanita del urgenrio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! 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 ¡Vamos! 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 Tiene que haber algo por allá. Impresionante. Esta arquitectura es anterior a la Iglesia Ortodoxa Oriental. ¿Qué hacían aquí? Una hebilla de cinturón de oro. Decorativa, pero fuerte y funcional. Parece formar parte de un uniforme militar. Dejé a mi esposa al cuidado de estos médicos. La enfermedad se convirtió exactamente en lo que teníamos cuando su piel se tornó en escamas y perdió la sensación en los miembros. Dicen que ya no hay nada que hacer por ella, excepto aliviar su dolor y facilitar su deceso. Pero debe permanecer lejos de la ciudad, lejos de mí. Mi esposa morirá y nunca más la veré en este mundo. Me apresuraré para verla en el otro. ¡Vamos! 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 Ahí hay una palanca. Creo que puedo jalarla con una flecha con cuerda. ¡Sí! ¡Mas expertise! ¡No! 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 ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¿Qué pasa? Un collar de oro con detallado increíble. Quienquiera que lo haya hecho es igual a los que se encontraban en el imperio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! Estamos incapacitados por nuestro aislamiento. Con nosotros tenemos el conocimiento médico combinado del imperio, un milenio de aprendizaje que nos indica cómo tratar cada enfermedad. Pero aquí, en la orilla del mundo, la falta de una simple flor nos deja indefensos. No hay mucho que pueda hacer por los afligidos. Sé cómo, pero no puedo hacerlo porque nos hemos recluido. Estas personas y muchas más por venir morirán innecesariamente, y todo por mantener guardado nuestro secreto. No, ruego porque el profeta tenga razón cuando dice que al final todo habrá valido la pena. ¡Ah! ¡Ah! Un codice antiguo. Parece que es un tratado sobre la conexión entre el cuerpo y la mente. ¡Ah! 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 No, no, no. No, no, no.